Los seguidores del Real Madrid, del Betis y del Deportivo de La Coruña que desean que Vuelve a jugar Sergi para Ronaldo, hay peligro de gol, dispara Ronaldo Navarro Montoya saca de gol Ronaldo Nazario de Lima acaba de romper La imbatibilidad en el Francisco de la Era para el Extremadura El minuto 10 de la primera parte ha estado 820 minutos Casi la taca, ahí fue una intervención de Sergi importante Un lateral que difunde una pelota y de su juego sale esa pelota y este le pegó un chute tremendo Amar segurar el resultado también Han dejado un hueco Estaba muy cerca de la jugada López de la Fuente Romper la línea con un regate, no pudo Luego ya el centro ya no tenía Ronaldo Contragolpea el Barça Ronaldo Sualdo en el rechace Sale con la pelota el Barcelona Entiendo que además el árbitro no interpreta De la Peña Ronaldo se desmarca Luis Enrique En profundidad llega el Asturiano Sale Montoya Difícil De la Peña Ronaldo Llega Soler Controla el brasileño Figo espera atrás Ferrer Se incorpora de la Peña Ronaldo Le sale Soler al paso Adelantado también Ronaldo que intenta desmarcarse Ahí está el brasileño De nuevo Figo se prepara para el disparo Ronaldo El único hombre adelantado ahora es Luis Enrique Y en las bandas están Sergi y Figo Juega Ronaldo el autor Por su gran calidad Lo que pasa que bueno Peligro porque el portugués siempre lo lleva Ahí está Ronaldo Ha tocado bien ahora Juanito Envía la pelota hacia Ronaldo Hay peligro Dispara Ronaldo No tiene un buen poderío Pedro José ahí Unos balones altos Mira que ahí Couto y Llanche son gente No tiene mucha culpa el Martínez La Peña Con velocidad ahora Ronaldo Hay peligro de gol Allá va Ronaldo Navarra Montoya Tiempo de prolongación Ronaldo La barrera Couto Allá va Ronaldo Va a lanzar Directamente a puerta Ahora descolgamos Estamos tres más que Couto con Betis Yo creo que nos da mucha más tranquilidad Entonces estamos controlando para estos partidos Hasta que no termine el partido es imposible que se pueda pasar de otro partido Yo creo que este es primero Faltan 25 minutos Yo creo que son dos importantes Cuando termine el partido es otra cosa La verdad es que este equipo es sensacional la reacción que ha tenido este equipo Sí, sí, yo creo que... También solo Ronaldo Sigue Figo Hace Ronaldo Ahí está Ronaldo Ante él está Oscar Se marcha el brasileño Falta Y cartulina amarilla Que se disputará en el nuevo José Zorrilla Ante el extraordinario Bayona Eterno viajero con el equipo que hoy viste de ver en el FC Barcelona Ha pedido Blanco el cambio y saldrá Amor Ellos han puesto de bien el mono de trabajo Atención ahora llega Luis Enrique Y acaba de marcar el gol del FC Barcelona Y acaba prácticamente de sentenciar el partido En el minuto 30 Y el tercero del Barcelona Acaba desmarcado Ronaldo Bote pronto llega Luis Enrique Incluso llega a tocar Navarro Montoya Y hace el 3-1 favorable al equipo de Bobby Robson Sí, los jugadores del Extremadura le pedían fuera de juego ¿A eso se le llama la suerte de los campeones? Sí, bueno Hay muchas frases que a veces se emplean para... Bueno, para salir de la... Yo creo que tuvieron un poco de suerte Porque yo creo que Ronaldo Medio quiso chutar, ¿no? Porque, hombre, desde aquí no he visto yo muy bien la jugada Pero... Me dio la sensación Albo León Ronaldo con Juanito A la conclusión del encuentro El jugador argentino Robson le saluda Deportiva extraordinaria El equipo quedaban todos por desahuciado A temella el esfuerzo del equipo extremeño Juega Ronaldo Se desmarca Luis Enrique También Sergi Se prepara Ronaldo para disparar Ronaldo lleva... Ronaldo lleva...